Don Andrés, ninguna intervención. Doña Delia, Doña Leticia, Doña Lidia. Bueno, quería saber qué concejal me deja un turno de su palabra. No, 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 usted... Bueno, perdón, señora alcaldesa, como usted sabrá, soy miembro de la asociación Lanzate. Se suspende el pleno. Se levanta la sesión. Señora alcaldesa, como sabrá, soy secretaria actual de la asociación Lanzate. Y yo lo que quiero pedir aquí en pleno, delante de...